hola mis hermanos muy pero muy buenos días llegamos a este sábado 22 de enero del año 2022 agradecerles a todos sus oraciones por el éxito de la cirugía del señor obispo nos han informado que los médicos están contentos con el procedimiento confiamos ahora en la misericordia de dios para que su cuerpo responda a esos procedimientos y pueda recuperarse para la gloria de dios mis hermanos continuamos con la palabra hoy encontramos en la primera lectura ya el segundo libro libro de samuel lo que vivió david cuando leyeron la noticia de la muerte de saúl y de jonathan o jonathan le dio durísimo le dio durísimo y llora 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 se lamenta y aquí hay una cosa bella no el cristiano no se alegra del fracaso de sus enemigos yo digo ya está mal que un cristiano tenga enemigos pero suponiendo que los tiene no debe alegrarse por el mal si lo ve necesitado debe tenderle la mano porque eso hace parte de la calidad cristiana y david llora hizo duelo mis hermanos hoy tenemos una situación muy triste los seres humanos ya no lloramos nos parece todo novedad todo normal ah si que pasó esto que el accidente que el tsunami que no basta nomás de asombrarnos de una noticia ya yo quiero que usted te preguntes cuántas veces te has arrodillado para orar para pedir misericordia para orar por esas almas cuántas veces cuántas veces o solo queremos buscar novedad para tener tema de que hablar durante el día bueno hay que saber llorar el evangelio nos cuenta que jesús les llegaba tanta gente que no tenía ni tiempo ni para comer y jesús dejaba de comer para atenderlos y que curioso no mientras los enfermos y la gente estaba feliz dice que la familia de jesús pensaba que estaba loco los cercanos los que estaban allí pero el señor permanecía así que hermanos que denos del celo por la evangelización por la misión por saber hacer presente a Cristo porque no buscamos ni reputación ni aplausos ni reconocimientos no no por eso un cristiano es humilde un cristiano no es tan charlatán a veces o decimos cualquier barbaridad para hacernos agradables a la gente que lejos estamos del reino de los cielos cuando buscamos el aplauso de la gente señor ven a bendecir a cada uno de sus hermanos sobre todo a los enfermos ahora en donde tu sanidad del padre del hijo del espíritu santo amén virgen de valvanera ruega por nosotros feliz sábado mis hermanos me encomiendo sus oraciones Dios les bendiga y me encomiendo sus oraciones de los cielos el padre